Rubén Pulido, buenas noches. Buenas noches. Esta es la típica noticia que solo puedes comentar con una sonrisa, pero maldita la gracia que tiene, porque estamos hablando de una millonada. O sea, ¿esto cómo ha sido posible? Bueno, pues eso ha sido posible dada la poca vigilancia, el poco control que se está haciendo sobre esas subvenciones, sobre esas partidas económicas que se destinan a centros de acogida, pero tanto centros de menores extranjeros no acompañados, como es el caso de Canarias, como centros de acogida también para adultos. Lo dice la propia Fiscalía, que hay gran opacidad y que hay ocasiones en las que resulta bastante complejo seguir la pista del dinero. Lo que pasa es que en este caso ya era realmente escandaloso. Hablamos de disposiciones en efectivo que superan el millón y medio de euros. Luego, justificaciones de gasto en combustible que equivalen en el acumulado a unos 100 euros diarios de algunos directivos. Estamos hablando de la isla de Gran Canaria. 100 euros diarios de combustible sería el equivalente a casi 1.500 kilómetros. Y solo rodear la isla, pues ya estamos hablando de unos 200. O sea, que no hay por dónde cogerlo. Numerosas duplicidades de tarjetas. Luego, la torpeza esa de acudir a un centro de belleza para realizar un tratamiento de rejuvenecimiento facial y gastar con la tarjeta de la Fundación 1.500 euros en ese tratamiento. Compras de ropa, comidas en restaurantes que también son bastante cuantiosas y repetitivas. Y insisto, usando la propia tarjeta de la Fundación. Porque que tengas disposiciones de efectivo, como he dicho anteriormente, de más de un millón y medio de euros y luego hagas diversos gastos con ese dinero, pues mira, igual se puede no notar. Pero si ya directamente estás utilizando la propia tarjeta de la Fundación para pagarte un tratamiento de belleza, para hacer diversas operaciones en restaurantes e incluso en tiendas de ropa. Y luego, pues lo que más llama la atención es lo que he resaltado en el titular, porque obviamente me resulta realmente sorprendente. Había uno de los directivos que se encargaba de comprar medicamentos para estos menores extranjeros no acompañados. Pero es que dentro de esas compras de medicamentos, pues también adquiría ciertos tratamientos para difusión eléctil. Y con esto nos referimos a la Viagra también. Se supone que a los menores, por definición, mucha falta no les haría. No, mucha falta. Obviamente también entraban tratamientos para dejar de fumar. Se ve que algún problema tenía con el tabaco este señor. Y analgésicos que no son aplicables a menores. Es decir, se aprovechaban esas compras en farmacias para meter un poco de todo. Y esto ha saltado a la luz, porque ya llevan tiempo acumulándose esta serie de irregularidades. Lo que son los gastos de combustibles a los que he hecho mención con anterioridad, que son, hablamos de partidas de más de 20.000 euros solo en combustible durante el último semestre de 2021. Es decir, ya te indica que la situación se estaba yendo de madre desde hace ya tiempo. Al final, todo esto yo creo que viene motivado efectivamente por lo que has dicho en la introducción. Hablamos de un archipiélago canario en el que los menores extranjeros no acompañados que llegaban hace cuestión de cinco años eran decenas o cientos. En el 2019, 2020, 2021 son decenas de miles. Y ahí hay un verdadero negocio detrás de todo esto, al fin y al cabo. Estamos hablando de una investigación policial, ¿no? Sí, sí, estamos hablando de implicación de la Fiscalía Anticorrupción, de implicación de la UDEF, que es la que observó diversas duplicidades en facturas. Hablamos de más de 100 folios solo de movimientos bancarios que han sido investigados y que todo sigue en proceso de investigación, porque hasta el momento se han descubierto que en torno a 41.000 euros han sido los que se han malversado. Pero claro, hablamos de más de 100 folios los que están siendo investigados. Hablamos de disposiciones en efectivos superiores a un millón y medio de euros. Todavía queda mucho por esclarecer y muchas explicaciones que dar. Lo que es sorprendente es que hablamos de subvenciones millonarias, hablamos de muchos millones de euros, las subvenciones que reciben estos centros de tutela y que no se hagan ningún control exhaustivo. Yo quería ir ahí precisamente, Rubén, porque estos centros, quien los gestiona no es directamente la Administración, ¿o me equivoco? Sobre estos centros hay algunos de gestión autonómica y otros son de gestión privada por parte de diversas fundaciones y organizaciones humanitarias. O sea, que la Administración externaliza, por así decir, la gestión, como ocurre con los centros de tutelados. Exacto, exacto. Sí, hay comunidades autónomas donde la mayor parte de los centros son de gestión autonómica directa, como el caso de Andalucía y otras comunidades autónomas. En el caso de Canarias, esa gestión se está subrogando sobre fundaciones, organizaciones humanitarias, etc. En este caso, era una fundación que se encargaba de la gestión de hasta cinco centros de menores. Es decir, había bajo esta fundación, había a cargo en torno a 3.000 menores extranjeros no acompañados. Entonces, estamos hablando de, insisto, de subvenciones económicas en las que se llegaban a percibir superiores a los 20 millones de euros anuales. Se pregunta el Angelo. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Oye, yo aquí en este escándalo hay una cosa que no entiendo, a ver si tú me puedes ayudar. Hay como dos tramas, ¿no? Hay una consejera de Derechos Sociales que dice lo que pasó es que hubo de repente una avalancha muy grande, no sabíamos qué hacer y tuvo que dedicarse una financiación a eso, pero todo se hizo acorde a la ley. Nosotros no sabíamos lo que estaba pasando. Y en el otro lado, hay una directora general de Protección de la Infancia que dice, no, no, es que nosotros hemos dado hasta cinco informes negativos de distintas inspecciones que ha habido en esos centros y sí que habíamos avisado. Entonces, aquí una de las dos tiene que mentir. Para mí, bajo mi punto de vista, la que está ocurriendo el bulto es la consejería, el propio Gobierno canario es el que está diciendo, mira, aquí no sabíamos nada, porque dado el aluvión de menores extranjeros no acompañados que estaba llegando en esos años, en el 2020, 2019, 2020, 2021, estos centros no podían absorber esa llegada masiva que tuvo lugar y tampoco se podía controlar en muchos casos incluso a cuántos menores por centro había acogidos. Eso ha llegado a ocurrir y eso lo recoge también la propia fiscalía en un apunte, que había centros en los que no se sabía exactamente cuántos menores, cuántas plazas de acogida había habilitadas. Entonces, todo ese descontrol, todo ese caos del que también habla la fiscalía anticorrupción, habla de opacidad, habla de caos textualmente, hace muchos apuntes de esta naturaleza. Pues al final ha generado todo este control del dinero, hacia dónde se han dedicado estas partidas y hacia dónde no se han dedicado. Si las compras de fruta, por ejemplo, que ascienden a más de un millón de euros, si eran compras de frutas para el centro o ahí había otra serie de historias detrás de esas compras. Es que no saben, desde la fundación, no saben justificar con firmeza, con solidez, muchos de estos gastos. Qué barbaridad. Bueno, enhorabuena por la información, desde luego. La verdad es que es una cosa. Una cosa sí que te quería preguntar, Rubén, antes de darte las buenas noches, porque lo vamos a ver de inmediato, que es el follón enorme del que apenas está informando en España, pero que hay en la Unión Europea con el asunto del reparto obligatorio de cuotas de inmigrantes en los diferentes países de la Unión, que ya ha generado, lo vamos a ver de inmediato, una bronca enorme en Polonia y en Hungría, por ejemplo. Eso ya se quiso hacer cuando en Mediterráneo Central Italia estaba recibiendo más de 100.000 inmigrantes ilegales en aquel año 2016, 2015. Ya se impuso de alguna forma el reparto de toda esa inmigración ilegal y al final eso salió mal. Al final eso salió mal porque no solo no generó un efecto llamada, sino porque hay países en los que hay un problema, por ejemplo, Alemania está teniendo en estos últimos años un problema muy grave de viviendas para habilitar la acogida de estos inmigrantes. Entonces, esto puede crear muchos problemas como ese que estoy mencionando, donde como no hay pisos suficientes para prestar la acogida, pues al final los alquileres aumentan de precio y crea otro tipo de conflictos inmobiliarios. Yo creo que, vamos, a mí no me parece en absoluto aceptada este tipo de medidas porque al final eso genera ese efecto llamada, genera problemas en el mercado inmobiliario porque nunca tienes centros suficientes para habilitar una acogida. Que vamos a volver a los campos de concentración. Es que es muy triste después de la experiencia que hemos tenido en Lampedusa, después de la experiencia que hemos tenido en Lesbos, que se traten de imponer de alguna forma esa acogida por norma, por ley. Yo lo veo una auténtica... Y en el canal de La Mancha, acuérdate, en el canal de La Mancha, la que se lió, la que fue terrorífico. Bueno, y eso sigue activo, ¿no? Ahí siguen llegando al sur del Reino Unido, siguen llegando cada día embarcaciones. Iván Vélez, última pregunta. No, yo saludar a mi compañero Rubén, con el que compartí andanzas en el Parlamento de Andalucía. Y nada, por completar un poco lo que decís, yo tuve la oportunidad de visitar el campamento de Piniers en Ceuta hace justo dos años. Y es, además, a todo lo que ha dicho Rubén hay que añadir... Efectivamente. ¿Te acuerdas, no? Y además, el problema luego es la devolución de esos niños también es problemática porque los propios gestores del campamento nos decían bueno, es que no nos fíamos de entregarse a la policía marroquí. Así de crudo, lo cuento. O sea, el problema es... Sí, es que en muchas ocasiones no sabían cuántos menores habían salido a echar la tarde, cuánto estaban dentro, cuánto faltaban, cuánto sobraban. Te demostraba, ¿no? En solo esa instalación ya tenías una evidencia de que la gestión estaba siendo una auténtica locura. Y luego la cantidad, que esto lo he apuntado en muchas ocasiones, la cantidad de supuestos menores extranjeros no acompañados a los que se les da una presunción de veracidad sobre la edad que dicen tener mientras se resuelven las diligencias procesales de la determinación de edad. Y son chavales que tienen aspectos de 20, 20 y tantos años, pero te dicen que tienen 16, 17. La Fiscalía de Menores da presunción de veracidad a ese testimonio. No vaya a ser que al final sea menor y tengamos un lío. Y las diligencias procesales para la determinación de edad tardan en resolverse en muchos casos, hasta un año. Es decir, estamos hablando de jóvenes que son tutelados durante casi un año y que al final, cuando termina ese proceso para la determinación de edad, al final lo que arroja es que era mayor de edad. Rubén Pulido, gracias mil. Un abrazo muy fuerte. Enhorabuena de nuevo por la información. Seguimos en contacto. Gracias. Un abrazo. Buenas noches.